Ya fuera del estrés que significaba la organización, el clima, el tiempo, todo pasó de maravilla. Sí, la verdad que tuvimos suerte y se trabajó mucho, se trabajó de forma mancomunada con un montón de sectores, con un montón de áreas. Se planificó por mucho tiempo este evento, un evento que implicaba la producción y implicaba una promoción que duró más de ocho meses. De hecho, el auto descansó en el corazón de la agrícola regional desde febrero próximo pasado hasta el día de ayer y finalmente se fue para Valle María. Bueno, Roque, te tocó, digamos, algo que es fundamental, informar, trasladar todo lo que pasaba. ¿Cómo fue esta experiencia que tengo entendido en directo? Exactamente, buscábamos justamente que la gente nos visite, que vaya al evento, más allá del clima, que por ahí era bastante complicado, no sabíamos si iba a llover o no iba a llover, buscamos en el prearmado transmitir un poco en vivo por el Instagram nuevo de la agrícola, por la fanpage de la agrícola, buscamos eso, la gente se sumó y bueno, también transmitimos en vivo el momento del sorteo del auto, donde hubo muchísima gente en vivo y bueno, la verdad que participó, se felicitó a la ganadora y vivió ese momento único, ¿no es cierto? Buscando justamente, bueno, captamos el momento que encontraron a la ganadora, que saltaba, que festejaba, la fuimos siguiendo y al momento que se vio al escenario y bueno, obviamente, agradeció el gran premio que ganó, ¿no es cierto? Bueno, que no fue el único, hubo otros. No, eso sí, yo ampliando un poco lo que decía Roque, él está trabajando mucho en lo que implica la interacción con la gente de todos los formatos que puede demandar u otorgar este 2.0 de la actualidad, ¿no? Hubo también el sorteo de la moto Alba, una moto Sanela 150, que quedó en la ciudad de Crespo, Fedilio Jacob fue el ganador y ampliando un poco también la información que ustedes ya, por supuesto, la difundieron, la ganadora del auto fue Noelia Crabb de la localidad de Valle María. Así que bueno, en el marco, como bien te decía Roque, de un clima que aguardó, que nos esperó, que nos permitió desarrollar con total normalidad el evento, se desarrolló el mismo desde las 15 horas hasta aproximadamente las 19.30. Bueno, fue una apuesta interesante, ¿se va a seguir utilizando esto de transmitir en vivo y de poder, porque bueno, había muchos que nos enteramos a medida que fuimos recorriendo las redes de que eso podía pasar? Exactamente, sí, generalmente utilizamos lo que es la transmisión en vivo por medio de la fanpage, que ya tenemos 11.000 seguidores, para eventos muy importantes, por ejemplo, el Día del Niño, ahora excepcionalmente, bueno, para el Día de la Madre, vamos a ir utilizando las transmisiones en vivo para que la gente se entere de qué es lo que pasa en la agrícola o con eventos relacionados con la agrícola. Pero el objetivo es justamente ir utilizándolo hoy, que la gente que no pudo llegar, no se enteró por un medio, sepa lo que está pasando y se pueda acercar y disfrutar de los eventos que va realizando la agrícola día a día, ¿no es cierto? Muy buena idea. Apostando a seguir agasajando a los clientes, al público en general, que creo que a los argentinos nos viene muy bien este tipo de cuotas de alegría, ¿no? Sí, en realidad la agrícola, desde sus albores, ha planificado este tipo de eventos, ha trabajado mucho en estar más cerca de la comunidad, más cerca de los clientes, de los asociados. Y en este caso no fue la excepción, se había planificado este sorteo, nosotros siempre decimos no, lo hubiésemos podido hacer aquí, a puerta cerrada, con un escribano y sin embargo optamos por dar ese paso que nos permite estar más vinculado con nuestro consumidor, con ofrecerles una tarde interactiva diferente y siempre con productos y servicios de calidad, ¿no? Porque de hecho el auto lo otorgó Unilever, que es uno de nuestros prestigiosos proveedores que tenemos, que tienen prácticamente la misma trazabilidad que el agrícola regional. Cada uno de nuestros proveedores es seleccionado dentro de un marco de responsabilidad social y ellos son un ejemplo en este tipo de cuestiones y es una forma también de agradecerle a la gente, a la gente que ha confiado en nosotros a lo largo de casi 110 años de vida institucional. Bueno, sigue entonces para la próxima eventualidad. Recién dijiste algo que desconocíamos, ¿hay algo para el Día de la Madre? Se viene algo para el Día de la Madre, estábamos planificándolo de a poco también, pero bueno, vamos tirando un poco de adelante también por la nueva red social que tenemos en Instagram. También los invitamos a que nos sigan por ahí, que vamos haciendo transmisiones en vivo. Y bueno, también por lo que es la fanpage, que vamos a ir informando todos por ese medio. En realidad desconocíamos la transmisión para el Día de la Madre, pero sí estamos al tanto de los premios que están muy buenos, ¿no? Claro, sí, son promociones que tienen que ver con esto que te contaba Roque. De hecho, las transmisiones se seleccionan y se arreglan en un tiempo muy cortito y es la forma que tenemos de interactuar con ese público que te decía él, que quizás en ese momento no está en la agrícola, pero bueno, que se puede enterar en tiempo real de lo que está pasando. Bueno, ¿de tu parte querés agregar algo más? No, no, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en Instagram y se van a ir entrando todos los sorteos y todos los eventos que vamos armando con la agrícola regional. Bueno, felicitaciones Luciano. Sabemos que has estado muy involucrado en esta organización, al igual que tus compañeros de trabajo y compañeras, y ha salido todo creo que como lo habían planeado. Sí, en realidad esto no tiene un nombre propio. De hecho, este es el equipo de la agrícola regional, es el equipo de un montón de sectores, porque acá no solamente trabajó el área de comunicación, trabajaron otras áreas que se involucraron de forma directa, que pidieron colaborar. Así que bueno, en nombre de la agrícola regional, es al revés, nosotros le queremos agradecer a las casi 3.000 personas que nos acompañaron el día de ayer.